Los jugadores de la NFL no serán castigados cuando se entone el himno de los Estados Unidos e incluso podrán permanecer en el vestuario cuando se interprete, pero en caso de arrodillarse, el equipo es el que sería multado, por lo que los jugadores que se hincaron en esta semana uno no serán castigados, por lo menos en la presente temporada. La empresa Nike hace una semana respaldó Colin Coppernick, quien fue el precursor de la iniciativa de protesta en la NFL mientras entonaba el himno de Estados Unidos por las injusticias y la discriminación en contra de los afroamericanos. Fue en el 2016 que dicha iniciativa dividió al país y Donald Trump criticó de manera fuerte por considerarlo una falta de respeto, invitando a los equipos a sancionar y suspender a los que protestan durante el himno.